¡Excelente Pablito! ¡Excelente! Saluda más a tu papá, por favor, para la entrevista. Saluda más a tu papá, por favor, para la entrevista. Saluda más a tu papá, por favor, para la entrevista. Saluda más a tu papá, por favor, para la entrevista. Saluda más a tu papá, por favor, para la entrevista. Saluda más a tu papá, por favor, para la entrevista. Saluda más a tu papá. Gracias.